¿Cómo lo estamos pasando? ¡Que viva la ramada! ¡Que viva el serba! ¡Que viva Guardián de Cristal! ¡Ay, si no puedo decir yo nada! ¡Que viva la ramada! ¡Bo està llena! ¡Que viva la졌ad! ¡Que viva la 요 estable! ¡Que viva una ropa! ¡Que viva la seria! ¡A Bu pare! me voy de aquí para que vives tu amance no te preocupes ya que en mi posible me salpare pa' que me mientan me voy a estar a más por parte si lo hicimos a todo es que alguien te ves ni ya no está pero hasta hoy voy a llenarme con aquí no tendrás que terminarme a partir de ahí renuncio renuncio es lo que soy para ti nunca ya pierdo mi instrumento de su charme la iluncio pobre y miserable y amor que brindas que brindas a las caricias que me diste al engañarme no tendrás que me diste al engañarme con aquí es mi renuncio ir a la tarde porque no pienso volver jamás aunque quiero enamorados para semilla en este mundo hoy te desprezo y ya no estás aquí como dije anteriormente a partir de hoy renuncio se lo disimula cada vez que al frente de este idiota está lo sé pero hasta hoy voy a llenarme con aquí no tendrás que terminarme a partir de hoy renuncio renuncio a ser un payaso de turno te dejo libre y no te esfuerces en buscarme porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo o saluz besenta para hija no está ahí en ¡Gracias!